Eres bello, por dentro, por fuera. Eres bello, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. ¡Gracias! Depilas tus cejas y afeitas tus piernas, en busca de texturas más suaves, en busca de un ideal. Aguzas la mirada y extiendes los brazos. De norte a sur, de este a oeste, dentro de los confines de la cumbra de cemento. El lienzo prestó a ser recubierto por camas de elementos inconexos. Narciso se refleja en el espejo, pero no se enamora. Más bien, se cuestiona. Adverte a que la afectación es la mejor de las terapias. Consigues vivir en el limbo del tramo. Ese espacio intermedio, a salvo del mundo exterior. Alcanzar lo sublime, de velar lo fabuloso, es extraño cálculo de belleza. Te metamorfoseas en una ilusión, y te mimetizas en una mejorada oficina. Agotas las posibilidades, trasciendes el procedio, en busca de drama. Más drama, más drama, más drama, más drama. Vamos. La exageración es mi modo silencio. El asombro es mi modo silencio. Un ser andrógino por ley de contraste. Forma quimérica. Solamente una ilusión. Nada más que un capricho. Eso es... Fraud y Amanda. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!